5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2 Es una pañola, mira No No tiene nada Amigo, necesito saber que polonga tiene adentro de eso ¿Por qué estaba en un pozo? ¿Por qué? ¿Qué pasa Da Vinci? ¿Estás full pintura? Este rama es de salto ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, eso le soy yo Hijo de puta Ah, pintó todo así nomás Pero si hizo un pillero Va a quedar lindo igual Toda negra ¿Dónde está el rama? Full Black va, para el evento de Monster Olvídate Está para clavarle una de Monster atrás gigante Una buena calco, va a quedar linda Pero pará, ¿qué están pintando acá? Ah, le chupa un huevo todo la pintura No, le puso detergente Ah Para que no se pegue la pintura Muy bueno No limpio absolutamente nada Nada No terminé de empapelar y ya estaba Ya estaba pintando Sí Está enfermo Ahí está, mirá Estás loco Todo sucio No, me está pintando todas las ópticas Si amigo ¿Todo? Si ¿Es todo triple de Black? Acá también vamos a pintar Esto ¿Puedes mojar todas a mí o no? No sé, no pasa nada ¿Querés ponerle el fumé? No, no Tanto no ¿Y los espejos? Si Si, también Bueno, miren A empapelar El tema es que voy a pintar toda la camioneta ¿Y si la vas a pintar toda igual? Igual está Igual está Igual está Pero porque vas a ser pelotudo Mirá como te la rayaron acá Uy, mirá vos Uy, mirá vos Que bueno boludo Un quilombo de moto de acá Hermoso Eso es bueno El laburo Mirá Tornadito nuevo Que este lo vieron en el video pasado Ahí está el XR de Ligna Felicitaciones XTZ con programable De Fran Ahí está Luis Es de mío De todos los días XR Pintado de llantas Esto en MX Taller Pintado de llantas A ver si lo pueden ver ahí Empapelamos los rayos Todo Estamos haciendo un poco de electricidad Este Tornado vino para hacer carburación Y también ahí Le tuve que cambiar el regulador de voltaje CG Que vino para carburación también Tornadito Que vino desde Pinamar Que ya tiene bastantes cosas Pero se le viene de todo Este seguramente va a aparecer en otro vlog Porque este amigo va a ir con la gráfica de Shifter De la que tenía yo en mi Tornado Que más le vamos a poner 2.90 Tapa Vamos a poner una pala atrás Va a quedar muy parecido a mi mundo Y le vamos a poner un Protorque también Bueno 4.50 Es una loca Tornadito 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 ¿Estás Fran? Hola amigo Si Bueno nada boludo Tornado 330 Mirá lo que dice acá hacer hola Increíble XT Este es mi Tornado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Manu Por supuesto Bueno nada bacho Esto era para mostrarles un poquito Como veníamos el día de hoy ¿Así? ¿Así? ¿Así tome? ¿De atrás? ¡Ya weas! ¡Ya! ¡Ya! Dijo la caja A también Estoy corriendo peligro acá Che, que ganas de tener la moto Ya falta poquito muchachos Esta calle para colgar es especial Camarógrafo Este es un animal ¿Qué onda la KTM, la 390? La KTM 390 es una moto que tiene 43 caballos de fuerza En este caso tenemos al señor Emanuel en un 390 Linda, 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 linda el 23 El embrague no quiere más Peladita de escape, viste cuando largás boludo a mi me pasó El embrague no quiere más Si, boludo Es mucho super druk, ¿la bordo? Jajajajajaja ah mira boludo, es del ejército no, no, no esta enfermo largalo a los dos si podes notarlo si, 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 si Bueno, este es mi final, les quiero decir, acá muero yo, escuchamos Acá para dos pasos, en el momento es primera, acá es donde voy a morir Dice acá Herrera BS, pero no te preocupes, se pueden cortar los frenos nada más, pero no es nada del otro mundo A ver si me hace romper la óptica de atrás Bueno, esto sería primera, agarrate fuerte del medio Pará, 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 me tengo que agarrar Vamos a poner una más, pará que la levantemos No, no, no No me subo más Amigo, la sensación de que te vas a morir No, 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 no Gracias por ver el video.